Con todo el hype que está causando el remake de Resident Evil 4, otra legendaria en la industria de los videojuegos, que fue un punto de inflexión para la saga y un referente por su jugabilidad de cámara al hombro, dando paso a juegos como Dead Space, Years of War o hasta el mismo Uncharted. Es por esto y más detalles que traigo este mini documental y canal, donde exploraremos el desarrollo de Resident Evil 4 original, sus dificultades, sus logros, su importancia en la industria, repasaremos su historia y el impacto que ha dejado en su saga. Y es que la saga de Resident Evil es uno de los pilares de Capcom, al mismo nivel de Street Fighter o Monster Hunter. Su paso por la industria de los videojuegos es notable, trascendiendo desde los videojuegos hasta llegar al cine con una saga de películas bastante exitosa, bueno y con una no tan exitosa, llegando a los cómics, a las series de televisión y hasta otros medios transmedia, como libros. Es indudable que la saga Resident Evil es un gran éxito, no obstante, antes del 2005 el panorama era un poco más neblinoso. Y es que los números no iban bien. El acuerdo de exclusividad entre Nintendo y Capcom no daba frutos. Shinji Mikami tenía fe en la Nintendo GameCube, pero las pobres ventas de la consola anclaban los tres lanzamientos exclusivos que tenían en GameCube de la saga. Estamos hablando de Resident Evil Zero, Resident Evil Remake y Resident Evil 4. Capcom, siendo una empresa, no quería perder más dinero. Y lo impensable pasó. Se anunció un port de Resident Evil 4 para PlayStation 2 y la cabeza de Mikami se cayó. No literalmente. Antes de hablar sobre el port y entrar en detalles, comencemos desde un principio. La saga de Resident Evil comenzó con el incidente de la mansión, lanzado en 1996 para la PlayStation original. El juego fue un éxito mayor al esperado por la misma Capcom. La historia de Chris y Jill vendió una cifra de más de 2 millones y medio de unidades. Claro, con esas ventas pusieron casi que inmediatamente en desarrollo una secuela, esta vez con la historia un poco diferente. Se centraría en el buen Leon Scott Kennedy y una universitaria llamada Elsa Walker. Aunque esa versión inicial no vio la luz, se reemplazaría a Elsa Walker por Claire y dando lo que era un enlace hacia la saga principal, la pondrían como la hermana de Chris Redfield. Así no sería Resident Evil 2, otro éxito para Capcom, venciendo en ventas a títulos sumamente importantes en el momento, como Final Fantasy 7 y Super Mario 64. Y es que recién Evil 2, con casi 5 millones de copias vendidas, nadie ponía en duda una tercera entrega. Aunque aquí comenzaron los problemas, Capcom y Shinji Mikami, director de la saga, no se ponían de acuerdo con el futuro de la misma. Shinji ya quería pasar la saga a la siguiente generación de consolas y comenzó un proyecto con la Sega Dreamcast. Mientras los ejecutivos de Capcom veían un mercado establecido en la PlayStation de Sony, entonces comenzaron un desarrollo para la PlayStation. Con esto querían cerrar con números una trilogía en la consola. Por ende, Resident Evil 3 sería lanzado en la PlayStation original, contándonos las perifercias de entre Jill y Nemesis. Cerrando la trilogía de la saga, mientras que el código Veronica sería lanzado para la Sega Dreamcast. Hay que decir que ambos proyectos no lo hicieron nada mal. Capcom sabía el potencial de su saga, aunque parecía que la fórmula ya no se destacaba. Las cámaras fijas comenzaron a aparecer algo obsoleto. Inmediatamente después de esto comienza el desarrollo de la cuarta entrega en 1999. Capcom quería algo novedoso, quería recobrar el interés del público. El seleccionado para dirigir este proyecto era Hideki Kamiya, mismo director de Resident Evil 2. Este quería trabajar una historia con Leon Scott Kennedy. Comenzando el desarrollo, según lo que podía investigar, era algo bastante distinto la versión que fue publicada, tan diferente que se separó totalmente de la saga, dando origen a la franquicia de Devil May Cry y el buen Leon se transformó en Dante. A pesar de que las ideas para Resident Evil 4 se reciclaban y daban vida a otros juegos, eso no implicaba que el ciclo de desarrollo fuera sencillo, fue realmente bastante caótico, teniendo que reiniciar el desarrollo una vez luego del lanzamiento en 2001 de Devil May Cry. En el nuevo desarrollo, nuevamente se centró en Leon y esta vez el escenario sería un castillo, donde Leon se infiltraría. Esto fue anunciado en el 2002, también fue anunciado como parte del proyecto de exclusividad con Nintendo Gamecube. En esta versión, Leon se enfrentaría como a espectros, fantasmas y a una niebla que lo estaba persiguiendo, muy al estilo de Silent Hill o Alone in the Dark. Y ese era el inconveniente, ese era realmente el problema. Por estas razones, esta versión fue dejada de lado, reiniciando una vez más el desarrollo desde cero. Llegaría el año 2003 y con ello en el E3 se nos presentó un nuevo teaser del desarrollo, siendo Leon acosado por un espectro con un gancho, donde se nos explica que Leon estaba en un estado de alucinación constante donde se veía atacado por enemigos que podrían no estar realmente presentes, como muñecos de plástico y como fantasmas. Es aquí donde vemos por primera la mecánica donde Leon dispara y estamos a la altura de su espalda. Nuevamente, esta versión no convenció a la gerencia de Capcom y decidieron comenzar nuevamente desde cero. La idea de la alucinación se descartaba. Para estos momentos, Resident Evil 4 se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para Capcom, un proyecto interminable y, en este caso, una fuga de dinero interminable. Se le pidió al gran Shinji Mikami tomar la dirección del proyecto nuevamente. En esta nueva versión, la cámara vista en la versión anterior se quedó. Mikami creó una jugabilidad enfocada en la acción y con la cámara situada detrás de Leon se habría la posibilidad de combatir varios enemigos al mismo tiempo, disparar diferentes partes del cuerpo y hasta contraatacar. En esta versión, desaparecieron por completo las criaturas espectrales a las cuales estábamos acostumbrados en los desarrollos anteriores y fueron reemplazados también los zombies por ganados. Humanos infectados que pudieran hacer planes para emboscarte, dejando un poco el terror de lado, pero conservando las grotescas mutaciones y escenas de muerte. Incluso hay ganados especiales como el doctor salvador o las hermanas Bella que pueden eliminarnos de un solo golpe. La atención era real, hijo, al escuchar una sierra eléctrica venir a por ti. Su historia esta vez no va sobre un brote vírico, sino se introduce el concepto de las plagas, parásitos capaces de tomar el control sobre un huésped y actuar como una mente colmena. El líder del culto de los iluminados, Sadler, controla estos parásitos, con ello quiere dominar el mundo y para esto secuestra a la hija del presidente. Leon es enviado con la misión de rescatar a la hija del presidente. Todo eso transcurre en una zona rural de España. Es un argumento bastante de película gringa, pero los elementos a destacar fueron que se incorporaron nuevos elementos, dejar de lado lo que eran los virus, G, T y viceversa, a dejar de lado también a la corporación Umbrella y esos accidentes víricos que se tienen en laboratorios, y cambiando a una zona rural, para no estar otra vez en una ciudad sospechosamente aislada del mundo. Esta versión fue lanzada en 2005 para la Nintendo Gamecube luego de seis largos años de desarrollo y tres reinicios, aunque no sería el final de los acontecimientos que polarían la trayectoria de Resident Evil 4. Tras un exitoso lanzamiento en Nintendo Gamecube, Capcom se giró hacia la PlayStation 2 y sus enormes números de consolas vendidas. A pesar de ser inferior en aspectos técnicos, si la comparamos con la Nintendo Gamecube, se comenzó a desarrollar un port que tendría unas texturas más pobres, pero que en términos generales era bueno. Además, en este port se incluyó la historia de Ada, de lo que hacía paralelo a la historia de Leon, un gran aporte que en esa modernidad no lo escolarían en un DLC. Pero bueno, ¿y Xbox? Resident Evil 4 fue ofrecido por Shinji Mikami como exclusivo para la Xbox. Mikami no tenía las mejores relaciones en ese momento con Sony, y en un principio se hizo una reunión con el personal de Microsoft. La reunión resultó ser un total fiasco. Todo por culpa de un mal intérprete de japonés. Ambas partes no se entendieron y el equipo Mikami se retiró y mejor buscó a Nintendo. Los demás ya saben cuál es la historia de todo esto, con el trato de exclusividad y esto. Pero, como consecuencia de esto, ningún título de Resident Evil fue lanzado en la Xbox original. Por eso siempre sean claros al hablar. Bueno, pero el éxito de Resident Evil 4 en PlayStation 2 y Gamecube no fueron suficientes. Seis años en desarrollo y tres reinicios se necesitan mucho dinero para tapar ese hueco. Por eso en 2007 salió una versión para PC. Mismo año llegaría una versión para la Nintendo Wii, que hacía uso de sus controles de movimiento increíblemente precisos, aunque también podías conectar un control de Gamecube y jugar de forma más tradicional. Ya en el 2011 llegarían versiones remasterizadas en HD para PlayStation 3 y Xbox 360, alcanzando los 720p y 30 FPS con todo el contenido ya disponible desde el PlayStation 2. Y en 2016 se lanzaría nuevamente un port, pero esta vez para PlayStation 4 y Xbox One, ahora en Full HD y 60 FPS, aunque sin realmente cambios importantes. Ha sido toda una historia esta de Resident Evil 4 en la industria de los videojuegos, inspirando a juegos como Gears of War, Uncharted, hasta el mismo God of War, el último que salió para PlayStation 4, vemos un poco la influencia de la cámara de Leon en este caso y el equipo atrás de esta programación que fue organizado por Shinji Mikami. No podemos esperar para poner las manos en su remake, que ya será lanzado en marzo del 2023. Duro la trayectoria a vencer respecto al original, que al final alcanzó a vender más de 10 millones de copias. Por lo pronto, toca esperar. Como has llegado hasta el final de este video, te comparto mi primera experiencia con el Resident Evil 4. Uno de mis amigos tenía un PlayStation 2 por allá en el 2005. Él sabía que yo tenía una PlayStation 1 y que me había pasado todos los juegos de Resident Evil disponibles para esta consola y me invitó a jugar. Pero había unas circunstancias adversas en ese momento. El televisor de mi amigo tenía dos grandes defectos. El primero es que no tenía sonido. Y el segundo es que, por un daño, solamente mostraba imágenes a blanco y negro. Terrible de todo, Joseph. Sumándole a esto, yo estaba realmente muy acostumbrado a las cámaras fijas. Por lo tanto, los aldeanos me eliminaron en el primer intento. Básicamente puse un pie en esa aldea y me eliminaron. De nuevo te agradezco por llegar al verdadero final del video. Cuéntame en los comentarios la primera vez que jugaste Resident Evil 4. Recuerda suscribirte para más contenido similar. Explora este canal, sé que habrá videos que te gustarán. Sígueme en Facebook y en Instagram. Y recuerda que te hablo Yongo, y hasta la próxima.